Mentiras te acabaré Mentiras te acabaré Así es tu vida Mentiras te acabaré El silencio te mata El placer es tu juicio Y tu alma se delata Por un quinto Por debarrar Flor de barra Rosa perdida Tocando en la negra noche Juegas con tu vida Si la pena te embarga Si estás arrepentida Ya no juegues tu vida Por monedas de plata Flor de barra Es tu amor un vacío Como una nota amarga Aunque no lo has querido Por monedas te mata Flor de barra Rosa perdida Buscando en la negra noche Juegas con tu vida Flor de barra Rosa perdida Buscando en la negra noche Juegas con tu vida Flor de barra Flor de barra Flor de barra Rosa perdida Eres una flor de pango Por todas fui conocida Flor de barra Rosa perdida Ay, nadie sabe por qué Nadie sabe por qué Lora rosa Flor de barra Rosa perdida Si crees que llevas un camino ideal Oye, rosa, te equivocas Flor de barra Rosa perdida Flor de barra Flor de barra Flor de barra Rosa perdida Acabará con juzgar ese camino de abrojo Rosa cambia tu vida Flor de barra Flor de barra Rosa perdida Ese sufrir que te ofrime el corazón Rosa con el tiempo te olvida Flor de barra Rosa perdida Flor de barra Rosa perdida Rosa perdida Flor de barra Rosa perdida Y en la noche Y en la noche juegas con tu vida Rosita Flor de barra Flor de barra Rosa perdida Flor de barra Rosa perdida Con tu moneda de plata Flor de barra Flor de barra Flor de barra Flor de barra Flor de barra